Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Y si vienen a dormir, salgan fuera de aquí No me dejen sola, este reventón si es para toda la bola Yo sé que tienes un nuevo amor, sin cargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú Se me arrechitó, me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras, cómo duele perder tu amor Con tu adiós, te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Con tanto amor, me diste tú Se me arrechitó, me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Goza la cumbia Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No, no vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Uno Dos Tres Cuatro Que un madera que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe quién Un carro viejo que viene pintando Coñatas, el triciclo y el motor al revés Y en la esquina yo esperando Como siempre tu novia fiel Mis amigas se están burlando Murmuran, busaste Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchachos Que no me arrepiento Y tampoco me avergüenzo Yo de mi gala Aunque esta pobre Tengo carro viejo Me trate como reina Un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio Fiel Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar No, no, carcacha Paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar 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 Gracias.